Los informes son necesarios, pero a veces tediosos, sobre todo si no se hacen con las herramientas adecuadas. Y es que surgen bastantes retos, sobre todo relacionados con la cantidad de tiempo que lleva hacerlos, especialmente cuando los haces de forma manual o porque los tienes que hacer desde cero porque no tienes una plantilla creada anteriormente. Cada vez más empresas están desarrollando sus propios informes de recursos humanos porque tienen muchos beneficios. Por ejemplo, ayudan a tomar mejores decisiones basadas en datos y no solo en intuiciones. También nos permiten identificar los patrones de comportamiento de nuestros empleados. Eso es que van a afectar sobre todo a los costes de la empresa y de esta forma, pues al fin y al cabo, mejorar la gestión de los presupuestos. Y por último, y no menos importante, aportan métricas y KPIs que nos van a ayudar a crear planes de mejora continua en nuestros equipos. Por estos motivos, cada vez hay más responsables de equipos que están automatizando la generación de informes con un software de recursos humanos. De hecho, puedes ahorrar mucho tiempo si usas un software como el de Factorial. En cuanto a los informes que puedes generar, hay muchos tipos. Veamos algunos ejemplos. Informes de sueldos. Este tipo de informes son muy necesarios para el departamento financiero, ya que nos van a dar datos imprescindibles para calcular los costes de tu negocio. De hecho, son especialmente útiles si tu negocio tiene varias localizaciones o varias líneas de negocio, porque lo que te va a permitir, sobre todo, es analizar la rentabilidad de cada una y tomar mejores decisiones, sobre todo a la hora de hacer contrataciones. Con Factorial podrás conocer el sueldo medio de tu plantilla y crear gráficos de barras por departamentos como este. Informes de ausentismo. Este tipo de informes nos van a ayudar a identificar dónde están esos picos de ausencias a lo largo del año y, además, a encontrar respuestas a preguntas como estas. ¿Qué diagnóstico podemos hacer de estas ausencias? ¿Cómo podemos prevenirlas? Además, podrás calcular la tasa de ausencias injustificadas de tus empleados de una forma mucho más rápida. La fórmula que define esta tasa es la siguiente. Número total de horas de ausentismo entre número total de horas planificadas multiplicado por 100. Conocer tu tasa de ausentismo es fundamental, ya que las ausencias tienen un coste en tu empresa, te pueden generar un parón en la producción y, además, son el síntoma más evidente de desmotivación laboral. Informes de rotación de personal. Estos informes son clave para entender cuántos empleados están marchando de tu empresa cada año y, sobre todo, para entender por qué está ocurriendo esto. Estos datos son muy útiles para entender qué coste está teniendo la rotación en tu empresa. Y es que esto implica costes administrativos, costes de reclutamiento o costes de formación, entre otros. En definitiva, es difícil que podamos poner medidas para disminuir la rotación si no contamos con las métricas necesarias para poder medirla. Estos son solo algunos de los ejemplos de informes que debes tener en cuenta en tu día a día. Todos ellos puedes generarlos de forma automática con un software de gestión de personas como Factorial. Crear este tipo de informes sin apenas esfuerzo, poder exportarlos o consultarlos cuando quieras, es el futuro de la gestión de equipos. ¿Y tú? ¿Todavía sigues haciendo informes a mano? Si te has quedado con ganas de más, te invito a que visites nuestra página de informes en el enlace del comentario que te dejo más abajo. ¡Un saludo!